Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de Fede Games Y el día de hoy pues vamos a darle a South Park, The Fractured Butthole Que vendría a ser en español como retaguardia en peligro, yo digo que así se traduce la neta Pues bueno, muchísimas gracias a Ubisoft por darnos acceso a este buenísimo juego Ya saben que aquí pues la opinión de un Fede Lobo no importa Ni la opinión de algún otro medio o lo que ustedes quieran La opinión final la tienen ustedes gente, así que para esto traemos los primeros minutos Y ustedes deciden si el juego vale la pena o no, cuáles son sus bondades y cuáles son sus defectos Así que bueno, este juego no es diferente a cualquier otro Yo les traigo los primeros minutos y ustedes deciden si nos lo echamos completo o no Que bueno, yo en realidad si le traigo muchas ganas Pero bueno, vamos a ver que dicen los comentarios, vamos a ver que dicen los likes, las vistas Y pues vamos a tomar una decisión Ok, vamos a darle los primeros minutos de este video game que ha sido muy anticipado Este... vamos a ver de qué se trata Retaguardia en peligro, yeah, yeah, yeah Por aquí vamos a ver, vamos a ver opciones de sonido, efectos, música, voz, idioma del audio, español, latino, ok Vamos con el español, latino y vamos a ver si podemos poner subtítulos Si señor, si van los subtítulos, si señor, no tengo otra objeción, vamos a darle jugar Vamos a darle partida nueva, como hijos no Carganding, si tienes problemas para ganar combates, trata de mejorar ¿Cuántos retrasos tuvimos? De retaguardia en peligro Ahora sí le vamos a decir, suena raro, pero pues ni modo, así le vamos a decir Todos los personajes en seguimiento de este juego Digo lo que se llama Oh my god Digo lo que se llama Y oye, ¿quién se cagó en mi entrada? ¿Qué está pasando? Debemos proteger a aquellos que no se pueden proteger solos Salga encima de mi auto, enano Ahora los superhéroes están divididos por las diferencias políticas Dos bandos en guerra Pero la guerra no salvará a nuestra ciudad Mi única esperanza es viajar en el tiempo Los mitos hablan de tiempos antiguos Cuando un nuevo rey unió al reino Que había sido separado por una poderosa vara Hola cariño ¡Cállate mamá! No hay tiempo que perder Tengo que volver y cambiar el presente Tengo que encontrar ese gato Y tal vez así Cambie lo que nos ocurrió A todos Ya ven Pues ahí abajo dice el subtítulo Retaguardia en peligro Obviamente significa eso en español Pero vamos a personalizar nuestro Persona Hit Vamos a ver si es nene Es nena Mira este tiene el caballito de Pipe Bunk Este de Tum Tum Este de Militars Este de Cristian Este de Félix Ah Nocheto Este de Isra otra vez Este es de Isra Emo Este es de Isra Viejo De Isra Mujer Y todos Todos son de Isra Yo digo que sí ¿Qué pelo va a tener mi superhéroe? Yo digo que algo así alocado Como soy yo ¿No? Como soy yo el feralao Fíjate que me gustó Este que estaba aquí Este está muy alocado Así soy yo Cambiar color Pues pelo negrito Oh mira de Magneto No que sea este Que sea este Vamos a darle para atrás Eh Cambiar color No 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 Ok Mira que bonito se ve Que bonito Que a todo dar Que a todo dar Y pues vamos a darle No 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 Yo quiero ir atrás Yo quiero ir atrás Muy alocado Muy alocado como yo Muy bien Ah caray ¿Qué qué 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 qué? No no ¿Por qué? Bueno Ah ok Es el pelo ya Para atrás Pelo todo idiota Cambio de color Más negro Ok Vámonos para atrás Maquillaje Eh Va a tener aquí No 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 Nada de esto ¿No? Si no somos puñales Veo facial Eh Como Fede Lobo Como Fede Lobo Su barbita de Fede Lobo Claro que sí Pero vendría a ser esta Que sea puberto O que sea maduro Que sea Sin cabello Pues es un niño Sí No 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 Nada de esas tonteras Gafas Que sea Harry Pungster No No Que no tenga nada Ropa Oh yeah Nene Una capa Estilo Superman ¿No? Esa está bonita ¿Alguna vez Ustedes vieron Superman De las galaxias? A mí me gusta ese A mí me gusta mucho Mucho el Superman Sería bueno Volver a ver la película Porque ya no me acuerdo Ni un beat Eh Está bueno Yo soy una persona Con poca imaginación Cabello Gafa Ropa Mano Siguiente Vamos a dar el siguiente Elige la dificultad Fácil Muy difícil Aquí en medio ¿No? Seleccionar y continuar Eh Crear Venga Vamos a darle Yes 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 Son muy poderosas Tienen cascos De bicicleta ¿Dónde está el rey? El rey era yo ¿No? Ok Aquí estoy Estoy cagando Concentra tu poder Mata presionando Y rota Para encontrar el lugar Y luego pulsa R2 Para comenzar Ok Mantener 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 R2 Ah caray Ya no me acuerdo Bien Sácalo Eh Con Con que Con cual Ok así Como ya sabemos Los controles Pues han cambiado Maestro cagón Listo para la basilica Muy bien Ok Es un Es un gusto Que ya esté En español Latino Este Está muy bien hecho La verdad es que Todos amamos Las voces Latinas Entonces Pues bueno Latinas Como yo Que a mi me gustan Los frijoles Y los nopales Vinimos aquí A escondernos Más amigos Solo traen más problemas Te estás comportando Como un paranoico Deja esa cosa Te está cambiando Déjame en paz Es la única cosa Que me relaja De tu estupidez Oh Hola corazón No te había visto Tus amigos Están abajo Ve a jugar Así voy a ser yo De grande Huevos ¿Qué está haciendo Mi papá? Muy bien papá Mi papá Es adicto A los chocolates Oh Espera un momento Eso no es un chocolate Ay Soul Park Todos te amamos Bueno Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ese es mi cuarto Sí Es el mismo cuarto De la vez pasada Ya no me acuerdo Cómo era mi 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 monito De la vez pasada Entonces Traje super streamer Traje Guante de super streamer Traje Sombrero de super streamer Cordona de Orejas de elfo Artefactos Sonda alienígena Túnica del gran rey hechicero Túnicas del king Vestido de princesa Kenny Traje Ok 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 Todo esto debe ser De la cosa anterior ¿No? Cordona de orejas de elfo Y sonda alienígena Versión dark Gran trofeo Fashionista Me deberían de poner La canción La de fashionista Of the United The United States Ojalá yo hubiera tenido Un cuarto así De grande De morro Bueno Vayamos para abajo Ahí te voy Ah la mamá está llorando Oye todo Obtenga cable A ver Hola mamá Mamá ¿Qué te pasa Madre mía? ¿No te gusta No te preocupes cariño Cuando me muera El dolor Desaparecerá Ok No estoy llorando No estoy riendo Mamá No trates de ocultarlo Objeto de creación básico Ok Aquí ya Agarramos Este El crafteo Ahí te vamos Voy Ahí te voy Espérenme Creo que mi mamá Está llorando Ah Batería de litio Tecnología Ok Hola Allá voy Allá voy Amigos Ay te caca Para ver a un enemigo Y comenzar a una pelea Cállate perro Ventaja de combate Pelea Ok Presiona Cuadrado Para seleccionar tu poder Muévete con N Para apuntar al enemigo Vendría a ser así Ok Si vendría a ser así ¿No? Presiona X Para usar tu poder Yes 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 Ay se murió Combo derribo Los poderes con derribo Pueden causar daño adicional Si lanzas a los enemigos Contra otros enemigos Aliados u objetos Ok Va 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 Vandalumor Ahí te va Nene Toma esto Nene calentorro Andale perro No podemos detenerlo Preparen a los guardias De la corte siniestra Wow ¿Vieron eso? El rey es increíble Claro que lo soy Soy más cañón Que el mismísimo Luisito rey Y su kingdom Este es un verdadero kingdom Y no esas tonteras No Cállate niño Caca Venteja de combate Dios Pelea perro Ya te ves al enemigo Primero obtienes una ventaja de combate Lo que te da el primer turno Para ver el orden de combate completo Revisa la línea de tiempo En la parte inferior derecha De la pantalla Ok Diferentes poderes pueden afectar Diferentes áreas de la cuadrilla De combate Puedes comprobar el rango de un poder En el diagrama Bajo su ícono Oh Yes Se supone que yo iba primero No El rey tiene la ventaja Así que él va primero Jejeje Jejeje Nah El nuevo Terminar turno Este es con triángulo Ok A ver Oh vaya 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 Está bien Tú vas primero Lo entendemos Ok Ok Vamos a utilizarlo con X Hijo de su madre Madre santa Hijo de su madre Ah ya tengo yo el turno Ok Vamos con Cuadrado Y vamos a darle a este muchacho Dead Ahí les van Con el S Ahora si con este Y lo ocupamos con X Vamos Yes Pues wannabes Madre santa Así es Así es Porque I am The kingdom The fucking kingdom Este wey Mejor este Yes 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 Toma esto nene Órale perro Todos en un mismo montón Ya me tienen hasta la ñonga Soy el rey ¿Qué dijiste mi amor? Ay caray ¿Y esto qué es? Hola Buenas tardes Ah no Manchester United Esto es cosa seria Esto es cosa seria nenes Bajo ataque Este es el primer turno Ah Los enemigos pueden intentar atacarte Mientras exploras Si un enemigo te embosca Automáticamente obtendrá El primer turno de combate Ok Madre santa Ahora si voy yo Malditos bastardos Que veo con el triángulo Vean el triángulo Ahí te va nene Calentorro Yes 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 Boom Mándalo morro Ay caray Este cuero esta vivo Ya se fue Ya se fue Mira Esta bien Maldito de fire We fire Los huevos rayados Indica la zona de daño De un ataque inminente No meten un punto seguro Para evitar recibir daño No termines el turno Donde te va a golpear Ok Cancelar Mejor terminemos el turno aquí Ahora si voy yo Ah no Ay no Y Así es Así es Como dijo mi súbdito Martillo del reino celestial Yes 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 Drag fucking King Dogebag Dragon Slayer Eso yo Supuestamente el de la izquierda Soy yo Ok Ah dios mío Derrotó al dragón Es increíble Ese niño es genial Así es Lo soy Soy cabrón Soy bien cabrón Golpea los objetos Agrietados Toma esto Ya Ya Así es Si hay una entrada En el garaje El rey lo encontrará Así es Fertillos Cállate ya niño Sí Solo el rey Con su gran fuerza Y sabiduría Puede atravesar Esta barrera infranqueable Y cállate niño Que si no Te voy a tasajear Ah no Soy mi idiota Ayúdenme Estoy atorado El Rey Dogebag Así es Y acá es este niño Ok ok Moriste Último punto de control Ok ok Ah cabrón No entiende aquí No entiende aquí Ya no entiendo Ahí voy Ahí voy Ok ya De los morros Liberen al bardo O se las tendrán Que ver con el rey El rey Dicen que puede matar A un dragón De un solo golpe Así es Y si no Un momento Un momento ¿Dónde está el hechicero? Creí que estaba con ustedes No recibimos una señal de auxilio Para venir a ayudarlo Oh viejo del futuro Ese güey El hechicero ya no está Soy el Kun Y vengo del futuro Oye dijimos que ya no íbamos a jugar a eso Si estamos todos divididos ¿Cuál es el punto? Este es el punto En mi tiempo hay una gran ola de crímenes y gatos desaparecidos Sabía que mi única esperanza era reunir al equipo Oye no puedes cambiar así de juego ¿Dónde está la vara de la verdad? Cállate Kevin Esto no se trata de una estúpida vara Hay un gato en problemas Y es la clave para encontrar al sindicato del crimen En el futuro Sindicato del crimen? Eso suena demasiado para cool y amigos ¿Qué quieres Clyde? Que los estúpidos amigos de la libertad encuentren al gato Ganen la recompensa de 100 dólares Y que su franquicia de superhéroes sea más popular Que se pudran los amigos de la libertad Así es Caramelito Se escucha un timbre fuerte desde el sótano Alerta del Kun Vayan por sus cosas con amigos Y reportense a la guarida del Kun En el futuro Reunión de Kun y amigos Lo siento no pueden jugar con nosotros Jugamos a los superhéroes Si ustedes son idiotas Jajaja 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 Quizás podemos crear nuestro propio juego Como Mierda No se me ocurre nada Pienso unirme a una pandilla Tal vez sea la motivación que necesito Si verdad mi amor A ver Mira este es el juego anterior Donde todavía jugábamos a la vara de la verdad Ok Eh Pues si aquí ya no hay nada que hacer Bueno Ahora yo quiero jugar a los vengadores Wizard Stomp Armory Bueno vamos para acá Hola señora Los chicos están jugando en la sala de juego del sótano Ok nena ¿Usted no llora como mi jefa? Siempre puedo decir nena ¿no? Tortas Kun Consumible En el otro juego era rey En el que ya no soy nada Supongo que no soy nada Usar Ah madre mía Mamá Pipi Popo Bola Burro Eh Caca Burro Bola Puta Mi Pedo Mamá Pipi Popo Tú Tintra Hija de su madre Te quedaste por fuera Me temo que Eric le puso un candado a la puerta para que no pudiera entrar Seguro tiene la contraseña en algún lado Bueno pues vamos al cuarto de Eric Cartman Tengo que investigar la contraseña Tal vez aquí Empresión por agropear los objetos agritados ¿Dónde? Aquí Ok Presiona X para leer el diario de Carmen Carmen's Journal Ideas, drone, hoverboard Shitlist Kyle, mom, Clyde, David, PC principal Que pego en el dibujo Ok Terrence y Phillip Beware Do not open Kun only Eh Ok Hay que abrirlo Keycode Fuck you mom Puta tu mamá Fuck you mom Ok Puta tu mamá Contraseña La guardia del codo Puta tu mamá Ok Es una bronca Traducirla al español Obviamente toda la gente la va a querer ver en español Parece que alguien puso lava en frente de mi puerta Bueno no está caliente Pero mi hijo me dijo que moriría quemada si intentaba cruzarla Ajá Ah Sí Puta Me dijo que el que lava pisa muere deprisa Tu mamá No es así Listo Vámonos Con eso no basta mosquito Tenemos que actuar antes de que los amigos de la libertad puedan hacerlo Una recompensa de 100 dólares ¿Saben lo que eso significaría para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo Tal vez murió en una alcantarilla por ahí Come tu mano Tengo que recordarte que ahora los amigos de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram Nosotros tenemos 6 Nosotros 5 Y Billy Turner Que es peli rojo Esta es la clave para derrotar a sus maricas ¿Por dónde empezamos? Ese gato puede estar en cualquier lugar Tenemos que separarnos Mosquito Hazte cargo de los cielos y revisa todos los parques del pueblo Reentendido Mosquito afuera Come tu mano Revisa si el gato está atrapado en algún árbol Te tocan las alcantarillas Supercranc Wush Supercranc Pasorrado Necesito que uses tu velocidad sobrehumana Llega a la oficina de la alcaldesa y dile que estamos sobre el asunto No te preocupes Kun Puedes contar con Paso Raudo Para que llegues ¿A dónde vas, señor? Disculpa. Ok. ¿Quién es el Kuhn? Ok. Planes de franquicia. Fase 1, el Kuhn. Super Craig. Man of Craig. The Human Kid. Esto es como, obviamente, una parodia de los Vengadores, ¿no? Kuhn contra Super Craig. Fast Pass. Fox Series. Kuhn and Friends 1. The Human Kid. Movie. Ok. Kuhn and Friends 2. Kuhn and Friends serían como los Vengadores, ¿no? Armageddon. Rise of Captain Diab... Fast Pass contra Mosquito. Young Kuhn meets Young Professor Chaos. Empieza las precuelas. Mosquito. Tomorrow is Yesterday. Little Super Craig. Fast Pass. Super Craig. Japanese Market. Kuhn and Friends. United 3. Super Craig 3. The Earth Explodes. Fast Pass 2. Kuhn and Friends. Civil War. Fast Pass. Kuhn y Amigos. Latin American Only. Profesor Chaos. Kuhnland. Y Final Kuhn and Friends Movie. Ok. Ok. Es una buena franquicia esta. No toques. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Ayuda en algo. Tráeme el dispositivo Staffernisi. Está por ahí. Nunca has visto el conciclo de cerca, eh. Yo jamás había visto a alguien tan malo en encontrar dispositivos Staffernisi. A ver, el modo inspección para encontrar objetos de interés manteniendo presionado L2. O sea, L para buscar objetos de interés. ¿En serio no puedes encontrar el dispositivo Staffernisi? Los superhéroes usamos el modo inspección. Staffernisi para buscar objetos de interés. De traer. El modo inspección. Lleva el dispositivo de información. Al Kuhn. ¿Cuál es el dispositivo Staffernisi? ¿Es este? No. A ver. ¿Aquí? Mira aquí hay algo. Dispositivo Staffernisi. Aquí está, nene. Sí que te tomaste tu tiempo. Dispositivo Staffernisi activo. ¡Pip, pip, 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 pip! ¿En verdad quieres ser un superhéroe, eh? ¿Jugar con los niños grandes? A lo mejor sirves para algo. Siéntate, idiota. Vamos a ver los abeles de mosquito. ¡Jesucristo! ¿Pero esto es un idioma humano? Sentarse. Ahí no. Ok. Ese es el asiento de mosquito. Ok. Ahí tampoco, idiota. Aquí. Perfecto. Bien, para poder jugar a los superhéroes, tienes que tener tu personaje de superhéroe. Después puedes llenar tu hoja de personaje en Coostagram. ¿Tienes una página de Coostagram? No. ¡Ay, Dios! Ni siquiera estás en Coostagram. Bueno, supongo que puedo crearte una. Esta mierda es increíble, veamos. Lo primero que hay que completar en tu hoja de personaje es tu clase. Ya sabes, qué tipo de superhéroe eres. Ya que eres nuevo, por ahora solo puedes elegir entre tres. ¿Cuál sería? ¡Lanzarrayos! ¡Lanzarrayos! No te limites a ver del mundo. Prende el fuego a tú mismo si es un lanzarrayos. Estos destructores son letales a cualquier rango. ¡Lanzarrayos! Es un luchador de corto alcance que se especializa en herir con los puños y mandar a los enemigos órbitas cercanas a la tierra. Las leyes de la física no son más que simples sugerencias para el velocista. Un oro capaz de doblar el espacio-tiempo con el fin de impartir justicia. ¡Lanzarrayos! ¿Por qué no me interesa tanto, eh? ¡Brutalista! ¡Velocista! Quiero ser este. ¡Un velocista! ¡Tal vez pasó raudos en Furezca, pero no importa! ¡Seleccionan esta clase! ¡Velocista! Bien, idiota. Ahora necesitamos descubrir qué horrible cosa de tu pasado te motiva. Verás, todos los superhéroes tienen un origen interesante. Ese origen les ha significado a sus poderes. Vayamos al pasado, cuando eras solo una criatura. Estás despierto en la noche, como muchas otras noches. No podías dormir porque sabías que no eras como los demás. Te acercaste al espejo. Ok, me acerqué al espejo. Aquí está mi espejo. Te miraste al espejo y te sentiste solo. Y ahí fue cuando pasó. Un ruido fuerte. Jurabas que escuchaste a tu madre pidiendo ayuda. ¡Oh, Dios! ¡Mi madre! Vamos con nuestra madre. ¡Saliste del cuarto! Ah, sí. Salí del cuarto. En el pasillo viste a dos intrusos frente a la habitación de tus padres. Tenías que impedir que los lastimaran. Tenías el poder para detenerlos. Así que por primera vez recurriste a tus poderes de velocista. Como un héroe velocista súper rápido, torciste el espacio-tiempo para entrar en acción con tu supervelocidad. Te acercaste al intruso para darle un puñetazo cuántico. Puñetazo cuántico. Sí, claro que sí. Espérame. Espérame aquí. Usas tu puñetazo contra el tipo malo. Sí, aquí está. Venga, vamos a darle. ¡Pum! ¡Chinga a su madre! Una vez que sus átomos volvieron a sus lugares, el intruso se dio cuenta de a quién se estaba enfrentando. Diablos, no creímos que un superhéroe viviera aquí. Desesperado, el intruso atacó a nuestro héroe. ¡Toma esto! Ah, ok, ok. Ok, con X quito daño, ¿eh? Su compañero entró a la refriega. No nos asustas, superhéroe. Pero los intrusos solo se acercaban más a su fin. Tus partículas subatómicas empezaron a vibrar, convirtiéndote en un cuerpo de energía imparable. Sí. Una vez cargado, tienes la oportunidad de lanzar dos ataques en el mismo turno. Primero le diste al segundo intruso una probada de tu destructivo puño cuántico. Ahí va. Ah, no. ¡Pierda a mis átomos! Ahora que estaban debilitados, no podían hacer nada contra el golpe final. ¡Una carrera supersónica! Una carrera supersónica. Ahí que era ahí. ¡Una carrera supersónica! Ok, pues aquí. ¡Oh, mis átomos! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! Solo podías observar mientras te seguías peleando. ¡No puedes subir de esto! Acá de definitivo, listo. Estaba cerido, sí. Pero el intruso había cometido un error fatal. Te había hecho enojar. Así es. Con lo paso que te quedaba de fuerza, invocaste tu habilidad definitiva. ¡La furia del hiperespacio! Toma esto. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Meteoros de Pegaso! ¡Oh! 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 ¡Bien! Era... ...demasiado veloz. Y los derrotaste. Parecía que todo iba bien. Pero luego llegaste a la habitación de tus padres. Y lo que viste cuando abriste la puerta te cambió la vida para siempre. Y te llevó a combatir el crimen. Llegaste demasiado tarde. Porque cuando abriste la puerta, ¿viste? como tu papá se cogía a tu mamá vaya ese origen es bastante pesado peleas contra el crimen porque nunca olvidaste la noche en la que no llegaste a tiempo y viste a tu padre, al hombre en quien confiabas, cogerse a tu mamá es como un eco en el tiempo que no puedes cambiar, ¿no? muy bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti necesito que vayas al pueblo e intentes conseguir tantos seguidores en Kunstegram como puedas es la única manera de que nuestra franquicia sobreviva perfecto, pero bueno gente, así que vamos a dejar este episodio de Swap Park, espero que les haya gustado, que se hayan divertido ustedes deciden si vale la pena o no, si es gracioso no pónganme sus impresiones en la parte de los comentarios y también pónganme si quieren que me lo pase completo o hasta aquí la dejamos por el par ha sido todo gente, muchas gracias, bye